Buenas madrugadas, amigos de lo desconocido, amigos de La Nave de la Risa, bienvenidos a Encuentros en la Romera Fase. Hoy vamos a tratar misterios, siempre tratamos misterios, misterios tan importantes como el misterio del calcetín que se pierde, o el misterio del gitano esperando en la sala de espera de urgencia, solo. También es un misterio. Misterio de nuestro tiempo. Efectivamente, y hoy tenemos a nuestro colaborador genuino, doctor en historia, siempre bien, Gonzalo Rodríguez, buenas madrugadas. Bienvenido. Hoy vamos a tratar el misterio del vampirismo, ¿no? El tema del vampirismo y su relación con Toledo, efectivamente. Los vampiros en Toledo, que hay muchos, ¿verdad? Yo no diría si hay muchos, sabemos de una pareja, que nos lo han comentado, de los cuales podemos hablar un día detenidamente, que es el vampirismo vinculado a la cultura rock, pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver con el origen del mito del vampiro y cómo podemos rastrearlo en las leyendas de Toledo o en los monumentos de Toledo, porque la ciudad de Toledo tiene el privilegio de ser quizás la única ciudad de Europa en la que en un edificio eminente de la ciudad aparece la escena originaria del vampirismo. Y digo originaria porque estoy haciendo referencia al origen de los mitos vinculados al vampirismo. Bueno, el vampiro es ese ser que ha estado toda su vida chupando a su víctima toda la energía que tenía, ¿no? Vamos a ver. El vampirismo, más allá del cine y de las novelas. Por un lado tiene que ver con la creencia supersticiosa, o quizás no tanto, de que a veces el alma del difunto no termina de morir. Fallece, su cuerpo se entierra, pero el alma del difunto se queda cerca, no va al más allá, ni al cielo, ni al infierno, ni al purgatorio, se queda cerca. Y se aparece a sus amigos, a sus conocidos, andando el tiempo a cualquiera. Se le aparece en sueños, o cuando están a solas, o en momentos de especial, no sé, relajación o abandono mental. Se les aparece. Y es en esos momentos que, entre comillas, les chupa la sangre. Si apelamos al esoterismo en la India, que lo trabaja el tema del vampiro, en realidad el vampiro les absorbe el prana, el aliento vital, lo que te mantiene vivo simbólicamente la sangre. Entonces, en un primer momento habría que decir que el vampiro sería como el alma del difunto, que se queda cerca, se te aparece en sueños, te obsesiona, te sigue y te succiona la vida. Con la intención de seguir a medio camino entre el más allá y el más acá, porque con ese succionarte el prana, la sangre, el aliento vital, ese alma descarnada, ese difunto, lo que consigue es no terminar de morir. Morir tendría que ver no solo con fallecer el cuerpo, sino con que el alma pase al más allá. Bien, pues el vampiro no termina de pasar, por eso se queda cerca y es un no muerto. ¿Esto dónde lo tenemos en Toledo? Pues en primer lugar lo podemos encontrar en una leyenda, que es la leyenda de la dama de los ojos sin brillo. No nos va a dar tiempo aquí a desarrollarla, pero en esta leyenda basta que el protagonista bese los labios de la chica, la dama de los ojos sin brillo, que se le ha aparecido por la noche misteriosa y solitaria, basta que bese los labios de esta doncella para que quede atrapado por su hechizo y acabe falleciendo, termine de pasar al otro lado y así ella se haya nutrido de la energía vital del protagonista, que es un caballero que se ha dejado engañar o seducir por esta joven. Bien, esa es la leyenda de la dama de los ojos sin brillo, que para mí tiene un trasfondo antropológico vinculado al vampirismo. Pero luego hay más, porque luego está el tema del vampiro en su sentido más profundo, que tiene que ver con la magia negra, con rituales de nigromancia. Una magia mediante la cual el brujo pretende, fijaos bien, sabiendo que va a morir, que no puede escapar a la muerte física, pretende mediante un ritual que a la muerte física no le suceda en el más allá la muerte del alma, que el alma no pase al otro lado, se condena en el infierno o donde sea, sino que se convierta en un no muerto. Entonces el brujo se prepara durante la vida para que a la muerte de su cuerpo, su alma se quede cerca de nosotros y nos chupe la vida, nos chupe la sangre. Bien, pues esto simbólicamente, el dato más antiguo que tenemos en el ámbito de la tradición sapiencial, es el mito de Caín, el vampiro Caín. Caín no habría matado a su hermano con una quijada de burro, pero en realidad era un brujo, se convierte en brujo por ser amante de Lilith y del encuentro carnal entre Lilith y Caín, Caín se convierte en un vampiro. Y en textos apócrifos judíos se explica que Caín mata a Abel chupando la sangre a su hermano. O sea, el primer crimen de la historia de la humanidad lo comete un vampiro, el primero de los vampiros, Caín. De hecho, en el esoterismo judío se les llama los cainitas. Bien, pues esto está recogido en la Catedral de Toledo. La Catedral de Toledo es el único edificio medieval de Europa donde puedes ver a Caín matando a Abel como si Caín fuera un vampiro. Es una cosa única que solo se da en Toledo. Posiblemente porque los textos apócrifos que explicaban ese origen del vampiro en Caín, esos textos apócrifos, por primera vez se estudiaron y se leyeron en la Edad Media en nuestra ciudad. Con estos dos vínculos, maldición. Joder, sobre todo con lo de Caín. Maldición, ¿cómo es que nadie ha hecho una película sobre esto? Un documental, podríamos hacer un documental feo, ¿te acuerdas? Que estuvimos hablándola otra vez. Sí, 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 hablamos de la penitencia de Acuña, del obispo putrefacto. Bueno, pues aquí hay que hacer referencia a que alguien tuvo suficiente poder e influencia como para que la imagen paradigmática del esoterismo vampírico, Caín matando a Abel como si Caín fuera un vampiro, esta imagen quede recogida en la Catedral. La única Catedral del mundo en la que puedes ver un ataque de un vampiro. Le muerde en el cuello, se abalanza sobre su hermano Abel y le muerde en el cuello. Bueno, pues cosas así en Toledo vinculan nuestra ciudad con la tradición vampírica en su sentido más profundo. Nada de jóvenes adolescentes que van a un instituto y se enamoran de una petarda que está allí, lo hemos visto en Crepúsculo, lamentable degeneración del mito del vampiro, ni tampoco en Drácula. Lamentable degeneración, cierto es. Ni tampoco en Drácula, que no deja de ser un Don Juan que va a Londres a morderle en el cuello a unas burguesas aburridas de sus maridos, que son abogados y tíos coñazo, ¿verdad? Entonces, ni el vampiro como un Don Juan, que es Drácula, el bello tenebroso, que lo llaman así desde el punto de vista de los arquetipos, Drácula es el bello tenebroso, ni tampoco el adolescente petardo del high school, de Crepúsculo. El vampiro es una cosa mucho más seria, tiene que ver con la magia negra y con los muertos que no se van. Y de las dos cosas, a través de la leyenda de la Dama de los Ojos sin Brillo y, sobre todo, del Caín, que en la Catedral de Toledo mata a Abel mordiéndole en el cuello, conocemos en nuestra ciudad. Bueno, yo te lo compro, ¿eh? Lo de Caín para el... Hombre, formaría parte del documental, tío. Tú, en este documental, ¿qué quieres hacer de Caín? Vamos a ver. Si voy a poder irme a la cama con Lilith de Caín. Seguro, seguro con tus dotes de seductor que lo haces. Bueno, Gonzalo, muchas gracias. Gracias a vosotros por contar. Ya conocía la leyenda de Caín. ¿Conocías la historia? La conocía, por supuesto. Pero no te la quería quitar de contarla. Bueno, lo interesante es que eso está en Toledo, está en la Catedral y es uno de los grandes, no sé, elementos fascinantes de la Catedral Toledana. Un símbolo tan esotérico allí. Caín matando a Abel como si fuera un vampiro. Muchas gracias. A ti siempre. 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 A ti siempre.